Yo, yo así le pido a mi novia el aguinaldo Yo, yo así le pido a mi novia el aguinaldo Y ella sí me lo da, yo se lo voy retornando Y ella sí me lo da, yo se lo voy retornando Y ella sí me lo da, yo se lo voy retornando A mi novia yo le pido que me haga este favor Que no me siga engañando, como el año que pasó Que no me siga engañando, como el año que pasó Que no me siga engañando, como el año que pasó Ya yo le pido que se le vaya a olvidar Mi novia yo le pido que se le vaya a olvidar Yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar Un aguinaldo tan bueno que mi novia me dio Una botella de anil, otra botella de ron Una botella de anil, otra botella de ron Una botella de anil, otra botella de ron Y ella sí me lo da, yo se lo voy retornando Y ella sí me dio que se le vaya a olvidar Que yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar Que yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar Que yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar